¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, el Instituto Agrario Dominicano estuvo entregando títulos de propiedad provisional a parceleros de la reforma agraria en el área de Villa Altagrasia. Fue un acto en el que estuvo el director del IAD entregando esos títulos. Y allí el director del IAD conversó con algunos medios y allí dijo que el presidente de la República pues está muy interesado en que todos los parceleros del país tengan títulos definitivos. Vamos a ver lo que dice el director del IAD al ser cuestionado aquí en Villa Altagrasia. Y estamos esperando, según la información del IAD de acá, el oficio que va a ser de la mano suya allá de la elección general para la distribución de tierra para repartirlo en solares y para siembra aquí en Villa Altagrasia. Especialmente algunas tierras que Cítrico está ocupando, que no las está usando, pero aquí es encerrada. Y queríamos saber sobre ese oficio que está en su mano para venir a hacer esa distribución de tierra aquí en Villa Altagrasia. Sí, nosotros queremos decir y agradecer realmente a todo el pueblo que ha venido hoy a recibir su título en este proceso de titulación que hemos venido nosotros a iniciar este proceso de titulación primero con los títulos profesionales para luego entregarle el título definitivo a cada una de estas personas. Nosotros queremos decirles con relación a la zona de los terrenos cítricos dominicanos que en ese sentido el Instituto Agrario está haciendo todas las indagaciones posibles. Usted puede estar seguro que si hay un área que le pertenece al Estado y que realmente nosotros podemos ser captados, vamos a venir así como venimos hoy aquí a hacer entrega a mucha gente que tenían posesiones de terreno, entregarle esos títulos. Vamos a venir aquí a hacer entrega, pero queremos hacerlo de una manera organizada, de una manera ordenada y de manera que las autoridades puedan ayudar en ese sentido. Nosotros, que se está haciendo unos trabajos de levantamiento de todo lo que son los terrenos del Estado, no solamente en lo que tiene que ver con esa empresa, sino con mucha otra gente que tienen terreno, que son los terrenos que pertenecen al Instituto Agrario Dominicano y que hoy esos terrenos posiblemente tengan más de una parcela y nosotros vamos a recuperar esos terrenos. Se está haciendo ese trabajo a nivel nacional y hoy ya junto con el CEA, junto con bienes nacionales y junto con la comisión que ordenó el presidente de la República de captación de tierra a nivel nacional y junto al Instituto Agrario, se está haciendo ese levantamiento para poder captar toda la tierra que está en manos de particulares y que debe ser entregada a personas humildes que ahora mismo no tienen tierra. Señor director, hay muchos títulos provisionales en Villanagracia, hay muchos asentamientos, miren, aquí están entregando como tres o cuatro asentamientos, pero aquí hay muchos asentamientos que tienen muchos años entregados y que todavía los parcereros no tienen su tipo definitivo. ¿Se está trabajando en esto? Sí, miren, con relación a esa parte también es un trabajo que se está haciendo en este momento. Nosotros podemos decirle a ustedes que ya conjuntamente con el director del CEA y de bienes nacionales, ya esos terrenos han sido asentados de esas personas, en terrenos que pertenecían al CEA, esos terrenos que están pasando ya directamente al Instituto Agrario para entonces poder titularlos de manera definitiva. Ese es el proceso, pero ya estamos en ese proceso, en esa entrega también, en ese proceso de ultrapasar todos estos terrenos. Desde allá, en lo que tiene que ver con otras empresas privadas, que son terrenos, que fueron declaradas de utilidad pública, pues también estamos en un proceso también con esa familia de negociación para que el gobierno les pague a ellos y poder titular a todas esas familias. Bueno, señores, ahí vimos al director del IAD anunciar que se está en proceso de titular la tierra que era del CEA y que hay en ella asentamiento agrario. Esperemos que eso se haga. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos. Señores, esperemos que Dios proteja a todos y cada uno de nuestros seguidores. Y les recomiendo a los que estén con el pavo y la cosa, que lo cojan suave, que no coman de más. Como siempre en los controles, Árbol Samuel, acompañado de Estras. Nos vemos, señores. ¡Gracias!